Y la imprudencia de algunos salvadoreños en las playas de nuestro país dio mucho que hacer este Viernes Santo a los cuerpos de socorro. Año con año, las autoridades de protección civil en conjunto con los diferentes cuerpos de socorro piden a la población acatar las recomendaciones que se hacen en periodos vacacionales. Una de ellas es, si ingieren bebidas alcohólicas, no ingresar al mar. Pero muchos hacen caso omiso de esto y para muestra estas imágenes. No hacen caso a la recomendación y se meten, que es una víctima segura. Y es que solo esta mañana los miembros de Cruz Roja Salvadoreña destacados en la playa El Majahual reportaron 20 rescates, entre simples y profundos. Entre ellos, por la ingesta de alcohol y por algunos jóvenes que sin saber nadar o por ingresar en aguas profundas ponen en riesgo sus vidas. Cuando un compañero guardavidas viene y le pita, significa que le está llamando la atención y que se salga del lugar donde se le está pitando, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque en ese lugar hay un posible peligro, hay una corriente. Pero también existen padres y madres que son responsables y saben que si llevan a sus hijos a las playas, balnearios o centros turísticos, deben estar al pendiente de los pequeños. Los podemos descuidar de nuestros hijos y hay que recordar las consecuencias, ¿verdad? Así que es bueno tener en cuenta eso, estar pendiente, lo más pendiente de nuestros hijos. ¿Y qué es lo que te han dicho tus papás que no hagas cuando estés aquí en la playa? Que no me cerque mucho a las olas porque a veces pueden venir unas duras y hasta me puedo ahogar. Si quiere evitar una tragedia en estas vacaciones de Semana Santa, esté al pendiente de todas las recomendaciones de los cuerpos de socorro y evite ser parte de las estadísticas negativas que las autoridades brindan en su balance general de emergencias atendidas. Max Villalta para Tele2.